Escalo frío Me asomé por la ventana Me vi bañarte en el río Escalo frío Me di cuenta que tu cuerpo No era mío, solo mío El puente de un amor Con sus ojos vigilantes Y el agua me rodeaba Un abrazo diamante Luna, lucero y estrellas De mis celos te ves maviadas Luna, lucero y estrellas De funderos y en la oscuridad Cielo que yo tengo Cielo de un culo Cielo que me conduce Y el verdadero Ramas que se hacen mal Cuando matan Y sobre todo Yo tengo celos Celos del río Salos del río De sus aguas transparentes De su tibieza y su frío De su tibieza y su frío Cielo de río Y su mano, gira y su largo brazo Que tengo un par de aquí nada Que se parte en el brazo Cielo de un rosado Luna, lucero y estrellas Luna, lucero y estrellas Y el mundo número En la oscuridad, celo que yo tengo, celo de un currado, celo que me conduce en tierra del barrio, ramas que se hacen en manos cuando las van. Y sobre todo, yo tengo celos, celos del río, yo tengo celos, celos del río, yo tengo celos, celos. Y sobre todo el río.